Amigos, gracias por estar con nosotros. Nosotros hemos llegado a una celebración tan hermosa, el Sagrado Corazón de Jesús. Un abrazo a todas las parroquias que tienen por patrono esta advocación, esta hermosa fiesta, esta hermosa celebración. Y pues de verdad el deseo que nuestro corazón esté lleno del amor de Jesús. Vamos al Evangelio de San Juan. Como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dice la ejaculatoria. Estamos en este texto bíblico donde el soldado, que según dice la tradición se llama Longinos, aunque no está en el texto bíblico, es aquel que con una lanza se asegura de que Cristo haya muerto. Pero toca aquel corazón, toca aquel órgano que en aquel tiempo, y hoy todavía una manera un poquito romántica, pero si en aquel tiempo se tenía la certeza que el corazón era la manera como se amaba, la manera como se sentía hacia el otro amor, odio también, todos los sentimientos partían del corazón. Hoy sabemos por el estudio de la ciencia que amamos con el cerebro y odiamos con el cerebro. El corazón es un músculo, obviamente el más importante, pero siempre sigue teniendo la significación, el símbolo de amar. Y si de alguna manera queremos expresar el amor de Cristo, es a través del sagrado corazón de Jesús, que te ama y que me ama. Y en este texto bíblico encontramos a este soldado atravesando ese corazón, salió sangre y agua, es decir, dio toda la sangre que podía dar. Jesús así ha vivido, dándose, dando su vida, dio hasta su última gota de sangre, y eso solo se entiende desde el amor. En esta fiesta recordamos el amor de Dios, para ti y para mí, pero eso también nos debe motivar a ese amor a Dios, pero también nuestro amor al prójimo. Gracias. Gracias. Gracias.